Hey, ¿te gustaría identificar tu estilo en el dibujo? Y ya te la sabes, puede ser que tengas el material, pero no sepas bien cómo utilizarlo y que también te pierdas entre todas las opciones de temas que hay para dibujar. Y si este es tu caso, no te preocupes, te invito a la Masterclass sobre dibujo, Masterclass gratuita, ni un día sin una línea. Soy Obert Calderón, pintor y muralista mexicano, y estoy aquí para enseñarte los tres pilares para identificar y desarrollar tu estilo en el dibujo. Que no pase ni un día sin una línea. Escríbete a mi Masterclass gratuita y descubre cuál es tu estilo en el dibujo aquí abajo. Chao.